¿Cómo están mis amigos? Ahora en esta ocasión quiero mostrarles el comportamiento de un circuito RL con corriente continua. El comportamiento es contrario al del condensador. Mientras el condensador se opone a cambios bruscos de voltaje, la bobina se opone a cambios bruscos de corriente. Lo que quiere decir que la corriente es cero en el tiempo T igual a cero. Por esa razón el voltaje en la bobina es máximo, o sea es todo el voltaje en la fuente, y a medida que la bobina va aceptando el paso de corriente el voltaje comienza a disminuir hasta llegar a cero idealmente. Claro que debido a la resistencia física de la bobina aparece un pequeño voltaje, pero muy pequeño. Veamos el comportamiento del circuito. Vamos a hacer la simulación. Voltaje en la bobina máximo y comienza a disminuir hasta cero. Aquí, a diferencia del condensador, sí permanece una corriente circulando por el circuito, puesto que ya la bobina se comporta como un cortocircuito y está obviamente la corriente de la resistencia la que determina el valor de la corriente que vamos a tener. En este caso, 11.6 miliamperes. Pues vamos a mirar el circuito de comportamiento, miren. Voltaje máximo en la bobina disminuye en cinco taos, el voltaje es cero o tiende a cero. Ahí está, es un comportamiento contrario al que sucede en el condensador. Al revés. Pero también se mantiene con los cinco taos. Aquí hay que recordar que el tao es L sobre R. El tao de mi circuito es L sobre R. Aquí lo tenemos. El tao en los capacitores es R por C y el tao en los inductores es L sobre R. Bien. Con esto pues podemos entender el comportamiento del circuito RC. Obviamente pues hay un análisis un poco más matemático, más complejo que hay que tener en cuenta, pero lo interesante es que aquí vemos el fenómeno de la oposición de la bobina a cambio brusco de corriente. que se observa en el circuito. Inicialmente en tiempo T igual a cero, la corriente es cero. Y comienza a haber corriente gradualmente. ¿Sí? Así está. Así podemos ver y entender el comportamiento de un circuito RL. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.